Hasta el municipio del Cantón San Vicente llegaron distintas autoridades, familiares y habitantes para despedir a Brigitte Lord, la alcaldesa más joven del país, quien fue asesinada a la madrugada del domingo cuando se encontraba junto a su director de comunicación Jairo Lord. En el edificio del Cabildo se colocó una bandera mediasta, con un crepón negro como símbolo de luto. A Brigitte la recuerdan como una mujer carismática y simpática, quien no tenía horario cuando se trataba de estar en territorio. García enfocó su labor a la dotación de agua potable en su cantón. En los últimos días trabajamos con ella muy de cerca, inclusive tuvimos un viaje a Quito para gestiones relacionadas al agua. Yo había mostrado mi interés de que ella también se una a la causa que tenemos en Bahía y en todos los sectores que cubre el proceso y el tema de la estancilla agua potable. El proyecto Agua Bahía San Vicente se cristalice lo más pronto y en honor a ella vamos a conseguirlo. La policía informó que se encuentran realizando las investigaciones sobre el crimen. Además, los uniformados estarán reforzando la seguridad hasta el día de su sepultura. A los más allegados pedirles la colaboración y había una de las personas que posiblemente tenía conocimiento por la cercanía que tenía, unas versiones, pero hasta ahí es lo que tenemos nosotros la información. Pero no hay ningún detenido. Efectivamente ahorita nos encontramos con un contingente policial quienes nos vamos el día de hoy a comprometer al acompañamiento hasta el sepelio. Al momento ahorita nos encontramos seis, pero estamos a la espera de 15 señores policías. Tras el asesinato, el Consejo Provincial declaró tres días de luto en la provincia. Acto que no puede quedar en la impunidad. Por ello demandamos a las autoridades e instituciones competentes que deben investigarse con oportunidad y eficacia hasta que se conozca la verdad de los hechos y prevalezca la justicia. En San Vicente el dolor es visible. La sonrisa de Brigitte García y el saludo con su gente no se dio como de costumbre cada lunes. En el Cabildo, que lideró por 10 meses, se respira un ambiente de tristeza, hay lágrimas y dolor.